Muy bien, señoritas, buenos días. Déjenme ponerlas en este para poderlas medio ver. Siendo las 10 con 3 minutos y esperando 2 para que se acabe de meter la gente que va lenta o entra tarde. Vamos a ver, ¿quién tiene dudas hasta aquí de todo lo que hemos visto en las últimas 4 semanas? Porque vamos a empezar con un tema que está relacionado a esos en los que vamos atoradas, pero que les va a poder ampliar un poco la percepción y la ejecución de la reacción, que es donde nosotros tenemos toda esta bola de experiencias traumáticas llevadas a la práctica a través de cómo actuamos. Entonces, a ver, ¿quién tiene dudas? De lo que sea, o aclaraciones o descubrimientos, porque van a tener que poner mucha atención en la clase que van a tomar hoy para que la puedan empezar a hacer práctica constante y comprometida en su día a día, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién me quiere un resumen, una revisión, una qué, de la clase pasada? No crean que ya se libraron del trauma, ¿eh? A ver, vamos empezando. A ver, Marilena. Nomás que el mute está puesto en tu computadora, ¿eh? Ahí está. A ver, ahora sí ya, perfecto. Hola, bueno, ayer estaba recapitulando no nada más de la clase pasada, sino de todas las clases. Aparte, soy bien, no sé, no capto nunca bien la tarea, ¿no? Pero me vienen todas las clases a la cabeza, y ayer estaba recapitulando de los traumas. Ajá. Que hay muchos traumas, no de la infancia, sino adquiridos después, ¿no? Sí. En el matrimonio, etcétera, ¿no? Y también como yo soy maestra, aplico mucho lo del, ahorita estamos trabajando el sobapega. Ajá. Con los niños, entonces, pues, entenda en eso, y siempre me había resultado, y ayer en la tarde estaba diciendo, pues, ¿cómo le hago? Porque sí, los regaño y luego les digo mi amor, y así, ¿no? Pero en general, quería participar para decirte que todo bien, ahí va la cosa, y que, pues, sí, sí, recapitulo mucho sobre las clases. Muchas gracias. Bueno, y el trabajo con las infancias es muy importante. O sea, cuando uno da clase, y especialmente niños o adolescentes o niños que están en su primera infancia, kinder, todo eso, es muy importante. Hay una cosa en terapia narrativa que se llama las maravillosidades, que es un proyecto que hay hasta libros de eso, ¿no? en donde los terapeutas que tratan con niños, en lugar de centrar al niño como el problema, separan al niño del problema y al que tratan en terapia es al niño. O sea, el problema no es tratable, simplemente es un problema y es adjunto, ah, pero no define a la persona. Partiendo de ese punto, se vuelve emocionantísimo cuando de repente descubrimos que cuando nosotros ya de adultos nos separamos del problema, eso quiere decir, si no nos tocó en la infancia que alguien nos hiciera ver que nosotros no somos el problema, sino que somos nosotros y luego a veces tenemos un problema, y nos tratan como la persona y aprendemos a hacerlo cuando somos adultos, podemos distanciarnos del problema, eso quiere decir, sabemos que estamos nosotros y en este momento de la vida tenemos un problema, pero no somos el problema, o sea, no nos tratamos como el problema. La mayoría de la gente no lo percibe así y entonces, como estamos educados, o bien decías ahorita, o sea, en este sobapega eterno al que hemos sido sometidos y al que nos sometemos después ya cuando somos adultos, de repente creemos que el problema en nuestra vida somos nosotros, pero en esencia, no que seamos el problema porque no estamos resolviéndonos como el humano. Entonces, el chiste aquí es que podamos diferenciar y a lo largo de todo este proceso, nosotros no somos el trauma, ¿se entiende? Nosotros somos nosotros y tenemos experiencias traumáticas, eso quiere decir que para cuando nosotros tenemos que tratar con la experiencia traumática, tenemos que ver cómo la experiencia traumática ya opera a través de nosotros, pero no somos nosotros. Entonces, cuando la gente dice estoy traumada, digo, no, tú estás normal y actúas experiencias traumáticas. Eso no quiere decir que tú seas el trauma. Bueno, pues la gente se hace bolas, pero nos empezamos a hacer bolas desde que somos chiquitos, ¿ya vieron? Y es porque los adultos alrededor, digamos, los cuidadores primarios que tenemos en la vida, no están capacitados para tratar con niños, en general nadie. Entonces, pues, ¿cuándo va a descubrir alguien que es maravilloso? Nunca. Y para cuando lo acaba descubriendo a los ochenta años, ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, uno descubre que era una persona maravillosa cuando ya no tiene remedio el asunto y ya entonces, ¿para qué? Digo, no, que es tarde, pero hubiera sido mil veces mejor que descubriera su ser maravilloso en la primera infancia. Entonces, muy bien, muy bien. Es muy interesante esto. Bueno, a ver, señorita Miriam, pase por favor al micrófono. Hola, buenos días. Bueno, yo les había platicado la semana pasada lo de mi hija. Sí. Y tú me mandaste tarea en especial lo de. Sí. Espérate, siéntate y no hables y cálmate y espera que el tiempo pase. Sí. Todo estaba muy bien y resulta que yo, o sea, parece que se arreglaron y resultó, yo ya estaba más tranquila, yo no me había metido con él y resulta que el día, hoy es miércoles, el día lunes en la noche, once y media de la noche, oigo la puerta de la casa abrir y resulta que ella se vino a dormir a las once y media. Cuando yo la vi, se me revolvió el estómago, así, no, no, no lo pude evitar y le dije, ¿te vas a quedar a dormir acá? Me dice, sí. No, vengo por un pastel, mamá. O sea, yo decía, no, yo pensé que las cosas estaban bien y bueno, ¿te vas a quedar a dormir acá? Sí. Se metió a su cuarto y no le dije nada. Eso es que las cosas estén bien, Miriam. ¿Entiendes? Eso es que las cosas estén bien. Nomás que tu cabeza loca, las cosas están bien si ella permanece casada en un matrimonio que te hace a ti ver honorable. Que las cosas estén bien es que a las once de la noche tu hijo o tu hija lleguen a su refugio, que es su casa. Eso es que las cosas estén bien. O sea, cuando yo la vi y dije, yo soy la primera llamada, como tú has dicho, que tú seas la primera llamada, fui la primera llamada. Al día siguiente yo me fui al gimnasio, regreso y la vi un minuto y le dije, esta es tu casa, este, bienvenida, estamos aquí para ayudarte y no me hacía caso. Entonces le dije, a ver, veme a los ojos, veme a los ojos. Te quiero mucho, esta es tu casa, siempre me va a gustar para apoyarte. Entonces, la abracé y me fui. Y entonces me dice después, me dice, me voy a ir a Acapulco con mi suegra. Y yo, por adentro de mí, dije, ¿cómo? O sea. No, sí, qué bueno. O sea, es que, ¿qué quiere hacer? ¿Te acuerdas que esa es la pregunta? ¿Tú qué quieres hacer? Irme a Acapulco con mi suegra. Hombre, está maravilloso, por supuesto que sí. Entonces fue y. ¿Qué, qué, qué es lo que te impide nada más fluir? ¿Qué es lo que crees que te impide fluir? El miedo. ¿Pero a qué? Pues si no tiene cáncer terminal. Me da miedo, no sé, tengo mucho miedo. ¿Pero a qué? ¿Miedo a qué? ¿A qué? ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo que no es una, te voy a decir, la neta, la neta, no es una chica que salió con muchos muchachos. Tiene 31 años. Ella, su angustia es de que quiere tener hijos y su edad le está avanzando. Este, ya me sacó si congelaba óvulos o no congelaba óvulos y lo que cuesta y todo. Me da miedo mi incertidumbre. Y me da miedo no poder estar tranquila. ¿Pero qué es lo que te dejaría tranquila? Que tuviera hijos con el método tradicional, que viviera casada para siempre, que el marido fuera, no sé, para la chingada, qué cosa que no existe. ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que te dejaría tranquila? Como que, como que si, si estuviera estable. ¿Pero qué es estar estable? Emocionalmente, yo estaría más tranquila. Y esto de sentarme y esperarme y no meterme. ¿Pero qué es estar estable? O sea, describe estabilidad, tú. ¿Tú qué es estabilidad según tú? Que económicamente tenga para, para vivir, para estar bien, que emocionalmente también, que su emocionalmente esté tranquila, que no tenga sus, como bipolar, de repente es una cosa y de repente es otra. No es que sea ya sea bipolar, pero los extremos me, me ahogan. ¿Pero a ti por qué? ¿Tú qué tienes que ver en el evento? Pues porque es mi hija. No, es una otra persona de treinta y cinco años. Treinta y uno. Es un adulto. Ah, es un adulto. Sí. Muy adulto. Por eso. Muy adulto. ¿Qué es lo que crees que tiene que ver eso contigo? No lo, no sé. No, es que tú lo estás haciendo de ti. Es una decisión que tú tomaste. Entonces, si tú controlas lo incontrolable, cosa que no existe, pero bueno, en tu cabeza existe la somera posibilidad. Y hace lo que tú crees que tiene que hacer. Tú crees que ella va a tener estabilidad, cosa que no existe en el planeta Tierra. No existe la estabilidad. Ya se pueden relajar, qué hueva, nunca nadie sabe qué va a pasar. Entonces, cuando según tú encuentras un periodo de estabilidad, dura como seis nanosegundos antes de que te asalte el siguiente pensamiento y la estabilidad se esfuma. ¿Ya me entendiste? No existe eso. Si ustedes siguen convencidas de la idea de que ustedes tienen algo de certeza a su favor, que sea diferente a que se están muriendo, a que nada es suyo y nada dura, y a que todo está en constante cambio y transformación, se llama locura lo que tienen ustedes. Sí, de manera. Entonces, yo pienso, bueno, pues si ella quiere ir y venir, tiene su derecho de hacerlo. Si en tu casa hay cuartos y la gente puede llegar a dormir ahí porque ahí vivía, también puede perfectamente bien hacerlo. Si quiere irse con su suegra de vacaciones a Acapulco, puede, pero si quiere llevarse bien con su suegra y no estar casada con el hijo de la señora, eso también es una posibilidad. Si me explicó, si quiere congelar óvulos o rentarlos o comprarlos o venderlos, también está en su derecho de hacerlo. Últimamente, ¿cuál es el pedo? No, gracias a Dios, está sana. Nada. Pues es que no hay. Entonces, si te quitas de ese lugar en donde hoy estás estorbando, porque hay una idea muy precaria en tu cabeza que dice que tú tienes la razón y que tú sabrías hacerlo diferente. Tú estás imponiendo una voluntad adulta sobre una persona que apenas tiene 31 años y solo tiene la experiencia de sus 31 años. Tiene derecho a vivir una vida hasta cumplir 90, si así decide. Y si sí decide la vida y ella dejarla viva hasta los 90, le tiene que pasar la vida. ¿Sí me explicó? Tú no lo puedes evitar eso y tú no te puedes meter porque tú no sabes qué es bueno para el otro, no tu hija, el otro. Ella es un otro. Entonces, por favor, ya separen esta idea que tienen de que ustedes son dueños de sus hijos, no son dueños de sus hijos, y pueden habilitarlos a hacer cosas, incluido vivir una vida. Eso quiere decir, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero dormir aquí de lunes a jueves, el viernes irme a dormir a la casa con el marido ese que tengo y el fin de semana irme con mis suegros a Acapulco. Está maravilloso. Pues ahí nomás cierras la puerta cuando te vayas bien y no vayas a dejar la puerta del refrigerador abierta. Bueno, esas tres pinches cosas, pues no veo que otra cosa sea tan grave. De ustedes es todo grave. Y esto es muy bueno que este ejemplo que puso Miriam, ¿por qué? Sobre esto vamos a basar esta clase, ¿ok? Háganme caso, pongan atención, porque es una clase que les va a resolver muchas dudas. Luego vamos a hacer un intermedio con preguntas, ¿ok? Voy a poner aquí a Lili primero. Y empezamos la clase. A la mitad las preguntas van a empezar con Lili. Si no tienen preguntas, seguimos con la clase y hacemos otro cachito al final, ¿ok? Entonces, a ver, voy a explicarles por qué ustedes enloquecen y aparentemente no tienen explicación para haber enloquecido. O sea, intentan explicar cuál es la locura y no saben cuál es, ¿no? O sea, quién sabe cómo se desacomodan de repente y luego creen que esa es la realidad. Entonces, miren, a ver. Nosotros estamos vivos en el mundo, ¿no? Y específicamente para toda la gente que hoy está viva, hay una regla que es ineludible, que es que el mundo nos va a confrontar. Eso quiere decir cualquier persona que hoy esté viva sobre el planeta Tierra será confrontada por las cosas de la vida. Eso es indudable, ¿ok? Pero también nos vamos a sentir confrontados por otras personas, por el comportamiento de las otras personas, por la forma de estar en el mundo de las otras personas, por la forma de decidir de las otras personas, por la experiencia y traumatología de las otras personas. Eso también nos va a confrontar. Pero fíjense, todos estamos en esta vida para ser retados a despertar y a entrar en estados de conciencia. Estamos aquí en esta vida para descubrir una dimensión más profunda de quiénes somos. Y para reconocer que las personas complicadas en nuestro camino no son lo único que nos incomoda. Eso quiere decir que nos incomodan los retos físicos, que nos incomodan los retos económicos, que nos incomodan cierto tipo de relaciones que tenemos, que nos incomodan las grandes pérdidas a nivel personal, a nivel colectivo. Por ejemplo, cuando la pandemia sí es incómodo. Y tendríamos que saber que van a haber más retos dirigiéndose hacia nosotros. O sea, la cuota no termina. No es como que a mí ya me pasó todo, ahora a mí me toca ser feliz, así no existe aquí en el mundo eso. Y vamos a estar en este proceso a lo largo del tiempo que estemos vivas. ¿Por qué? Porque esa es la propuesta de la vida. Esa es, si les gusta, tómenla. Eso es lo que implica. Si no les gusta, pueden salirse de la vida siempre. Siempre se los he dicho. La gente que no le gusta la vida que tiene la puede abandonar. No es una obligación. Nadie tiene derecho a seguir aquí chingándole la vida a nadie. Todo mundo puede salir de la vida el día que así decida, que ya conviene a sus intereses no estar. Bueno, mientras toman esa decisión, quien tome la decisión de quedarse, tiene que saber que estar en el mundo, y vivos en el mundo, solo tiene como requisito la confrontación. Ni modo, se chinga. Eso es lo que es, y en eso hay lo que hay. Entonces, toda la gente, 8 billones de personas hoy, nos movemos de manera constante en aguas turbulentas. No hay excepción al rey. Eso quiere decir, quien crea que no es sujeto el otro, que porque se le ve la vida muy bien, esa persona no está en un proyecto de aguas turbulentas, también está. Entonces, todos los que estamos vivos hoy nos movemos en aguas turbulentas, porque ese es el fluctuar de la vida, porque es la naturaleza de la existencia, y porque dentro de toda esa turbulencia va a haber muchos retos personales, muchos retos sociales, muchos retos que vamos a enfrentar de manera colectiva. Pero el propósito de todo ello es que la vida en ese formato nos ayude a entender que el mundo está aquí para hacernos a los humanos despertar y para alentarnos a salir de nuestra zona de confort. ¿Se entienden? Entonces, por ejemplo, Miriam estaba en una zona de confort hasta que la vida la confronta con una novedad. Y dice, bueno, si tú creías que el matrimonio se compone desde esta circunstancia y con este tipo de variables, pues ahí resulta que siempre no, que hay otra manera de estar en el mundo casada. Bueno, esta es esa. Ok, perfecto. Entonces, esa agua turbulenta en la que Miriam nada, que es el fluctuar de la vida, es la naturaleza de la existencia humana. Y hay retos personales que Miriam va a enfrentar. Hay retos sociales que Miriam va a enfrentar. Hay un reto colectivo y familiar que Miriam va a enfrentar. Pero el propósito de esto no es que la vida ande en contra de Miriam o que Miriam tenga mala suerte. El reto es que Miriam entienda que ella está en este mundo para despertar en conciencia y para alentarse a salir de la zona cómoda, en donde Miriam no mejora. Si la vida de Miriam va en el orden en el que Miriam desea, Miriam no avanza. ¿Entienden? Miriam no despierta. Miriam no entiende. Miriam no se consolida o se convierte en la mujer que está diseñada a ser. Entonces, chíngense la incomodidad. Es parte de estar vivas. No hay excepciones a esa regla. Es normal eso. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Hay periodos en la vida en donde estamos en nuestra zona cómoda y podemos permanecer por ahí por años. ¿Qué es una zona cómoda? Es un periodo que conocemos como luna de miel. No tiene que ser la de la que se casan, ¿eh? O sea, hay lunas de miel en sociedades mercantiles, lunas de miel cuando ustedes son mamás de sus hijos, en una etapa en donde los niños son monísimos y no causan más problema que hacerse pipí en la cama. Hay muchas lunas de miel. Lunas de miel cuando tienen ustedes dinero y les alcanza. Lunas de miel cuando viajan al lugar de sus sueños. Hay muchas lunas de miel. Son magníficas. No estamos diciendo que no. Pueden ser magníficas un año, dos años, pueden ser maravillosas. Pero de repente un día se van a dar cuenta que toda la gente alrededor, por más luna de miel en la que se encuentre o no, está llena de lastimaduras, como todos nosotros. Y esas lastimaduras son ineludibles. No las vamos a poder aventar de lado, nada más porque nuestra cabeza decida qué es lo que conviene a nuestros intereses. Ahí está. Esa lastimadura es lo que hoy entendemos y conocemos como trauma. Y sabemos ya, porque ya llevamos cuatro clases tomando esta clase, que ese trauma nos va a hacer actuar de manera inconveniente. No recordar de manera inconveniente. El trauma cuando se acerca a nosotros, se acerca de manera, en forma de comportamiento. Entonces, la realidad, y tienen que ya, por favor, sentarse a aceptar esto, ríndanse. La realidad es que ningún otro ser humano, ninguna otra forma de vivir, ninguna otra persona, ninguna otra circunstancia social, económica, racial, religiosa, tiene la capacidad o el poder de hacernos felices. ¿Ok? Y lo que pasa es que en toda etapa inicial de cualquier tipo de relación, clase, conocimiento, persona, negocio, ¿se entienden? Matrimonio, incluso. Amistad, sociedad, me vale madre que. Es posible, al principio, al principio, es posible que seamos capaces de encubrir los residuos de la inconformidad en la que vivimos, del descontento en el que nos encontramos, del vacío, de la insatisfacción. ¿Por qué? Porque es muy fácil disfrazarlo al principio, por un periodo de tiempo corto. Pero ¿saben qué? Luego florece la verdadera esencia de la vida turbulenta, florecen las lastimaduras, surge nuestro comportamiento traumático. No lo pueden evitar. Entonces, cuando nosotros creemos que solo eso es la vida, la problemática, nosotros estamos existiendo en algo que Eckhart Tolle define como la dimensión horizontal de la vida. ¿Ok? O sea, Eckhart Tolle, ahorita les voy a explicar, pero tiene una propuesta en donde explica dimensión horizontal, o sea, horizontalidad y verticalidad. ¿Ok? Como la explicación de lo que estar vivo significa. Es una cosa muy sencilla. Entonces, la dimensión horizontal es en donde existe siempre en nosotros una sensación de estar incompletas, de sentirnos ansiosas, de que algo nos hace falta. Y ahí mismo, en esa sensación de incompletud, también coexiste la posibilidad de echar mano de algunas herramientas, cosas, truquitos, que nos ayuden, entre comillas, nos ayuden a encubrir la sensación de carencia o de escasez. Y pensamos, ¡ay, qué mal estaba antes de conocerte a ti! O, ¡qué mal estaba yo antes de ganar dinero! ¿Qué mal vivía yo cuando vivía en Mazatlán? Y ahora que vivo en México estoy tan contenta. Ya que ese pensamiento pendejo llega. Y creemos que es verdad. Pero fíjense, esa creencia es profundamente errada. Porque yo sigo siendo la misma, no importa dónde esté, con quién esté y qué tenga. La persona, dinero, circunstancia económica, racial, religiosa, matrimonio, no, hijos o no, no van a hacer la diferencia en nuestro estado de felicidad. Es imposible eso. Es solo una idea ególatra, en donde nosotros renunciamos a la responsabilidad de autoayuda, autoayuda, y ponemos en las manos de alguien más esa responsabilidad, obligándolos a que nos hagan felices, a que nos rescaten, a que nos entiendan, a que nos liberen. Entonces, imagínense qué cabrón se pone cuando empezamos a darnos cuenta que ese plano horizontal tiene cero profundidad. Bueno, en ese plano habitamos hoy. Por eso vienen a este taller, porque ustedes entran al taller desde la horizontalidad, creen que tienen problemas que no tienen, creen que la gente no desempeña como debería, creen que las personas están siendo hostiles con ustedes porque ustedes están en un área cómoda hasta que esa persona llega y la saca de su comodidad. Esa dimensión horizontal en donde ustedes todo el tiempo se están quejando de que se sienten ansiosas, de que algo les hace falta, de que las personas las lastiman, de que ustedes están vacías, de que siempre son insuficientes, de que están inconformes, de que ustedes viven insatisfechas con la vida que les tocó, de que qué puta, qué hueva, de qué hueva dan. Exactamente, esa es la horizontalidad. Bueno, en la horizontalidad resulta que hay un ápice de esperanza y es en donde se le cruce la verticalidad. Eso quiere decir la horizontalidad definida como la sensación de bienestar proveniente de la afuera, eso es la horizontalidad, la búsqueda de una sensación de bienestar proveniente de la afuera, no va a durar, ya sabemos, y muy pronto estaremos experimentando otra vez desconexión y vacío porque no vamos a encontrar lo que estamos buscando en ese plan. Tengo que aceptar esto porque si no lo acepto y eso no se vuelve la verdad de la vida, nunca vamos a despertar para poder ser capaces de reconocer que además de esa dimensión horizontal de la que hablo, o egoica, piensen que ahí en esa dimensión horizontal es puro ego, hay una dimensión vertical de las cosas, de la vida, del entorno de las personas, que hemos sido capaces de reconocer cuando hemos logrado entrar en contacto con lo profundo y queremos relacionarnos con lo profundo en el otro y con lo profundo en nosotros. Entonces, la verticalidad, piensen, y la horizontalidad, se ve así, simbolizan una cruz para empezar, ese símbolo existe mucho antes de que los cristianos se apropiaran de la imagen, sí tienen que saber eso, la cruz no la inventaron los cristianos, simplemente agarraron un símbolo que ya existe y lo hicieron suyo. Bueno, la horizontalidad y la verticalidad tienen un punto de intersección, o sea, donde se cruzan, quiere decir eso, bueno, en donde se cruzan ambas dimensiones es donde deberíamos de habitar los seres humanos, ahí, justo ahí, no nos podemos mover a ningún otro lugar. Para que podamos existir y funcionar en ese nivel horizontal de manera óptima, sin estar atrapados por el nivel horizontal, tenemos que habitar justo en el punto de intersección, en donde nos es posible ser seres verticales, profundos, y asumir que el otro es profundo también, y aunque el plano vertical se cruce con ese ahí, porque esta es la vida en sus conceptos básicos, familia, hijos, cuerpo, comunicación verbal, eso sucede en el plano horizontal. La verticalidad nos produce una sensación de ser capaces de ir hacia adentro, eso en el plano horizontal no se puede explicar, ¿entienden? No podemos entender ir hacia adentro en el plano vertical, o sea, digo, en el plano horizontal, te dicen, ¿estás loca o qué? ¿Cómo que ir hacia adentro? ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos en el plano horizontal y atrapadas por él, nosotros actuamos como una entidad egoica todo el tiempo, ¿sí lo ven? Somos esta gente intensa, necia, opinionada, frustrada, inconsciente, sin generosidad, erosiva, y cuando se nos cruza la verticalidad, prendamos en seco, y nos podemos autoobservar, eso quiere decir, decimos, ¿qué chingados estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Bueno, trascender nuestro egocentrismo, o sea, salir de este estado autoabsorto, de autoimportancia extrema, solo se puede lograr cuando descubrimos y experimentamos que existe este plano vertical del que les hago, que es una dimensión en donde es posible la presencia alerta y consciente, en donde el pensamiento cesa, ya no hay más pensamiento sucediendo ahí, donde están puros, ser y estar, que el ego, por un instante, desaparece, y podemos experimentar quietud o paz interior, ahí es donde nos sentimos libres, aunque sea por un momento, ¿se acuerdan que siempre les pongo ejemplos del atardecer? Bueno, el atardecer es este espacio en donde la verticalidad se cruza con la horizontalidad y nos permite la vida presenciar de manera absorta algo en donde no es necesario que interfiera nuestro pensamiento para nada, sentimos paz ahí, se siente quietud en la presencia de esa magnanimidad. Entonces, ustedes tienen que saber que el pensamiento no todo es del ego, eso es lo que ustedes creen hoy, que todo el pensamiento es del ego, propiedad del ego, pero lo que pasa es que ustedes han experimentado pensar egoicamente porque ustedes piensan desde la conciencia, desde la inconsciencia absoluta, desde la carencia de presencia, alerta. Entonces, cuando existe solo el flujo de pensamiento y yo existo ahí sin estar alerta o consciente de qué tipo de pensamiento estoy teniendo, el pensamiento está controlado por un ego, ¿si entienden? Yo soy presa de mi egolatría ahí, yo no sé que soy distinta a mi ego, que mi ego no me posee y que el pensamiento egoico solo existe cuando yo no tengo conciencia de él. Yo no digo, ay, mira, qué pensamiento tan rarito está sucediendo por mi cabeza. Ajá, eso es estar alerta. Es cuando a Miriam se le infiltra un pensamiento, ella no dice, qué rara forma de pensar esta que me sucede y actúa sobre el pensamiento que no cuestionó. ¿Sí lo ven? Entonces, si a Miriam le explico ese pensamiento no tiene nada que ver con la realidad, encuentra paz. Dice, ay, qué gusto, entonces no tengo más que andar haciéndome ti en ese asunto. No, pues no. Entonces, ¿puedes descansar? Sí, sí puedes descansar. Entonces, a ver, ¿qué dudas tienen hasta aquí? Pérense, déjenme, las escucho, déjenme cerrar la pantalla. A ver, ¿alguien? ¿Dudas? Porque este es un tema que suena complejo, pero no es. Pero es lo complejo lo que nos hace rechazarlo. Bueno, pero no es complejo, nomás. A ver. Andrea, oye, quiero, nada más, si puedes, es que no me quedó tan claro eso que te decías de lo de la puesta del sol que se juntaba como lo, algo dijiste como la horizontalidad con la verticalidad, algo así dijiste, creo. Entonces, mira, ¿qué entiendes tú por plano horizontal en tus propias palabras? Como, pues todo tranquilo, como todo ecuánime. No, el plano horizontal, la vida es, es como una línea horizontal, piénselo así, que va desde el día en que naces hasta que te mueres y todo lo que pasa en el medio de eso. Eso es horizontal. Entonces, todo tu sufrimiento, toda tu proyección de futuro, toda tu revisión de pasado, todos los procesos de dolor que crees que tuviste, los traumas, la gente que te hirió, la sensorialidad, o sea, el frío, el calor, la incomodidad, el sudor, el cuerpo puesto, eso es horizontal, ¿te fijas? No tiene profundidad, está como... Como la línea de tu vida. Es incómodo. O sea, naces incómoda y te mueres incómoda y luego vives incómoda en medio, ¿ya viste? Eso quiere decir que si ustedes habitan en un plano horizontal, la vida se define a través de esos términos que acabo de referir, a los que acabo de referirme, ¿no? Naces, qué hueva, creces, qué hueva, te desarrollas, qué hueva, te casas, qué hueva, tienes hijos, qué hueva, qué hueva, envejeces, qué hueva, te mueres, qué hueva. O sea, parece que la vida no tuvo profundidad, es un sinsentido. Es estar en el mundo simplemente para que te pasen cosas y luego te mueras inconforme y te entregues a las manos y te entregues a las manos del catolicismo y vives en sufrimiento en aras de una mejor vida cuando te mueras, ¿no? ¿Verdad? Súper horizontal eso. Ok. Se ve como que nadie lo quiere, como que qué hueva vivir una vida así. Entonces, ese plano horizontal te permite moverte, ir a ver atardeceres, hazte cuenta, ¿no? Tú en el plano horizontal sales de tu casa con calor en la arena y chanclas y niños y la madre y vamos a ver el atardecer. Todos siéntense y cállense, por favor, ¿no? Bueno, así llegas al atardecer en la horizontalidad. Pero algo pasa en los atardeceres y por eso son tan maravillosos que te atraviesa la verticalidad de la vida. Eso quiere decir, tú sentada en esa contemplación, de repente sientes que te absorbe algo que se hace vacío realmente, vacío de ruido, vacío de opresión, vacío de opinión, vacío de juicio, vacío de interpretación, vacío, y te atraviesa esta línea de la vida que te dice todo es más profundo de lo que parece. O sea, en un atardecer no necesitas dinero, ropa, carro, afecto, reconocimiento, validación, respeto. Te fijas que no estás buscando nada en un atardecer, estás absorto en esta sensación de güey, no mames, qué chingón estar vivo. Así se siente. Sientes una absoluta total quietud. Entonces, imagínate que habitáramos la vida en ese punto en donde la horizontalidad se cruza con lo vertical, esa intersección ahí. Entonces, imagínate que la vida fuera eso. fuera cero pendientes. Cero pendientes matemáticas, hazte cuenta en tu clase de matemáticas que tenías que, la ecuación de la pendiente, ¿te acuerdas? Y que tenías una cosa así. Y entonces acá son el cero y los unos y luego el cero y menos uno y luego menos cero y menos uno. Ajá, así. Bueno, imagínate que tú estás en cero grados. O sea, cero inclinación, simplemente estar. Eso es la verticalidad en la intersección con la horizontalidad. Se puede experimentar en un atardecer. Yo así lo veo porque yo así lo he vivido. Entonces, ese es el ejemplo que todo el mundo ha tenido. Todo el mundo ha visto un atardecer por lo menos en su vida. No importa desde dónde lo vea. Ha sido testigo de ello. Y cuando tú entiendes que tú tendrías que estar todo el tiempo en tu día y de preferencia la vida, ¿no? Pero buscando ese punto de intersección, persiguiéndolo a como de lugar y permaneciendo en él, toda la horizontalidad, digamos, el sufrimiento, la sensación de no pertenencia, el vacío, la incomodidad, la insatisfacción, la incertidumbre, el horror, los recuerdos traumáticos, la proyección de un futuro no agradable, la cesa. ¿Sí me explicó? Esa horizontalidad ya no tiene relevancia porque es simplemente la vida pasando. Es la turbulencia que les decía en la que vive uno si está vivo. Pasan cosas porque estamos en la vida y en la vida pasan cosas. No se puede evitar. Entonces, no es que queramos evitarlo, queremos poder estar en esa turbulencia e inquietud. ¿Ya lo viste? Es que me encantó el concepto, pero como que no acababa de aclarar bien y quería que... Entonces, piensa, la horizontalidad es la sensación. Vivir en la horizontalidad te da una sensación de que tú buscas y encuentras bienestar si viene de la afuera. Es lo más superficial del mundo, por eso es horizontal, superficial. No puede ir. Lo superficial, la horizontalidad, nunca puede llegar a la profundidad si no vira en su eje. ¿Ya me entiendes? Pues está así. Esto nunca puede ser profundo, ¿cómo chingados le hace? No se puede. Tendría que bajar todo de nivel y volverse la base de lo profundo. Eso nunca va a pasar. Tiene que virar en su eje. ¿Ya me entendiste? Entonces, tú, en tu horizontalidad, tendrías que decir, ok, yo puedo perfectamente bien salir de lo superficial y llegar a lo profundo porque yo frene, me devuelva a mi estado de presencia alerta y consciente y en lugar de ir a lo largo de la vida de esta manera, nace, incómodo, 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 incierto, incómodo, incierto, incómodo, 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 lo gira tu esencia se para en medio y dice, ok, lo que voy a hacer es que en este plano horizontal yo voy a ser lo profundo. ¿Ya me entiendes? No quiere decir que esto lo vas a erradicar, no se puede, estarías muerta si lo mueves, pero sí puedes frenar y entrar en ti, eso quiere decir ir hacia adentro, si te fijas cuando decimos voy hacia adentro, hacemos esto así, ¿te fijas? No decimos, ahorita vengo, voy hacia adentro, ¿verdad? Qué raro objeto, hasta físicamente el cuerpo no reconoce qué es esto, güey, o sea, como que es hasta despectivo el plano horizontal, la gente no lo entiende. Es como una pasadita, un expo chapa, sí. Ajá, o como dicen, ay, es que es una persona muy superficial, hasta hacen así, ¿no? Nunca dicen, es una persona muy superficial, no, qué clase de gesto es ese, ¿no? O sea, fíjate cómo el cuerpo lo sabe, está articulado para entender lo profundo adentro y en planos verticales, y lo horizontal es despectivo, porque es que es muy chafa, la horizontalidad es muy ególatra, es muy ególica, no hay nada de contenido ahí, es simplemente un evento, otro evento, otro evento, otro evento, es la línea, la historia de la vida, es una línea sin registro de nada, que no sea comprar, acumular, regalar, vender, quejarse, obtener más, volverse a quejar, como que son saltitos ridículos en el tiempo, ¿te fijas? Pero nada lo detiene. Para que no dar como la verticalidad, lo que dices es como frenar, disfrutar, observar, ¿no? Estar como en plena inquietud, eso es como para estar dentro de ti y poder como levantar tu línea. Así es, pero fíjate, la gente que dice, ok, vamos ahora a hacer solo lo profundo, ahí viene el iluminado, ¿no? Vamos a dejar el plano horizontal y nos vamos a ir a lo profundo. Cabrón, no se puede hacer eso, güey, o sea, ¿a quién chingado se le ocurre que eso ni siquiera es una posibilidad? Tú no puedes abandonar el plano horizontal más que muerto, ¿se entiendes? Nadie puede salir del plano horizontal más que con la muerte, es la única garantía de salida. Entonces, cuando la gente cree que puede volverse la verticalidad, está exactamente en el mismo pinche pensamiento ridículo y ególatra que el que vive solamente en un plano horizontal. es que no se puede. No, es como tener la mezcla y lo que dices tú, ¿no? Encontrar como tu balance y tu quietud en el punto cero de la hora. Ahí es. Es la intersección, así piénsalo. En la intersección se vive, ahí es, donde se encuentra un plano con el otro. Y entender eso es bien fácil y provocarlo es bien fácil. O sea, no tienes que dejar de tener necesidades mundanas, ese es el plano horizontal, lo mundano, o sea, lo del mundo, quiere decir eso. Pero eso no quiere decir que tú habites en el mundo desde la superficialidad y sin hacer ningún proyecto de introspección. Es muy vacío ese mundo. Entonces, en el vacío que se siente en la horizontalidad, tenemos tan pocos recursos para lo vertical que creemos que lo vertical son cosas, personas, relaciones, negocios, viajes, aspiraciones, deseos, sueños. Eso es lo que nos dijeron que era la verticalidad. Eso no es la verticalidad. La verticalidad es experimentar el momento presente en toda su potencia, con todo lo que el momento presente trae y confiere. Entonces, piénsalo qué emoción cuando de repente te das cuenta que la verticalidad es un estado consciente. Eso es lo único que es. Es un estado de pensamiento dirigido desde la conciencia donde experimentas quietud y paz y agradecimiento y aplomo y pertenencia y una sensación de plenitud, no de vacío. Pero no necesitas nada para eso. Te requieres a ti nada más. Tú eres el elemento o el objeto o la herramienta. Entonces, qué emoción cuando te das cuenta que eres esencial tú para tu quietud. No existe nadie que te la pueda dar. No hay, no hay, no hay elemento, causa, circunstancia, dicha y gozo de la afuera que puedan traer esa herramienta para ti y que tú puedas hacer uso de ella si no esa herramienta eres tú. Tú eres la herramienta. ¿Ya me entendiste? Ya, padrísimo. Me encantó el concepto. Me fascinó. Como que quería entenderlo un poco más. Entonces, imagínate un ejemplo con tus hijos. Nosotros, cuando somos mamás de niños chiquitos, estamos siempre en un plano horizontal. Que coma, que duerma, que se bañe, que no sé, que los dientes, que la escuela, que el uniforme, que la lonchera, que el lunch, que si se lo comió, que la amiguita, que la fiestecita, que el regalito, que la madre. Es puro plano horizontal. Y nosotros, en esa sensación de vacío, cuando somos mamás en un principio, que para empezar ni le entendemos al plano vertical, entonces, pues peor, con hijos menos. El plano horizontal ese se empieza a volver mucho, muy tedioso Las mamás se vuelven muy violentas, muy agresivas, muy desesperadas, muy angustiadas, muy ansiosas. Todo el tiempo están frustradas, no tienen vidas, una cosa catastrófica, porque parece que ese plano horizontal se va a prolongar hasta nuestra muerte. Pero, ¿qué pasa si tú encuentras verticalidad en cada uno de esos eventos? Eso quiere decir, se va a poner los zapatos, ¿no? Se va a tardar tres horas, se los va a poner al revés, no le va a saber abrochar la jugueta. Va a traer uno de un color y otro de otro, se quiere ir en chánclase. Imagínate que tú ahí haces lo vertical, eso quiere decir, habitas en la intersección de esa horizontalidad, el día a día, y lo vuelves profundo. Y puedes aprovechar que no vas a tener esta experiencia otra vez, que nunca te va a pasar que no sepa abrocharse los zapatos ya. O sea, lo va a hacer hasta de manera inconsciente en un futuro próximo. Entonces, te lo perdiste, porque en el hastío de tu horizontalidad y tu falta de herramientas para hacer tú lo profundo en el evento, impone sobre el niño el legado que dice, hazme feliz, compláceme, satisfáceme, atiéndeme, orgánízate, respóndeme, aprende, para que yo a lo horizontal no me sienta incómoda. Pues digo, no mames, ¿qué clase de vida es esta? O sea, la dimensión horizontal nos va a matar. Digo, literalmente nos va a matar, de eso nos vamos a morir, ¿no? Y en ella nos vamos a morir, pero el chiste es que logres generar el mayor número de intersecciones a lo largo de la horizontalidad, ¿ok? Para que tu vida, les voy a hacer un dibujo rápido, se vea así, mira, está muy fácil, ve, imagínate que, esta sería la horizontalidad, ¿la ven? ¿verdad? Son todas estas líneas que se ven desconectadas, para empezar, parece que no tienen nada que ver una con la otra, lo único que conecta la verticalidad, ¿ok? Las están viendo vertical ustedes, es la horizontalidad, es estar vivas, ¿ok? Entonces, cuando dice la gente, yo lo que quiero es conectar, ¿sí me explicó? Es que hagan de algo ordinario, algo profundo. Ok. ¿Ya vieron? Lo ordinario, lo vuelvan algo profundo, algo extra, ordinario, fuera del ordinario. Entonces, imagínate, te voy a dibujar en esta hoja, que es muy eficiente, todos los puntos de encuentro que tiene lo ordinario con lo profundo. Y en esta forma en la que tú vas a poder percibir esto, vas a darte cuenta cuántas vidas y encuentros pudiste haber generado a lo largo de abrocharse los zapatos. Mira, chinga madral, o es vacío, pues tú escoge, así o así, yo digo que así. Y si entre estas líneas todavía puedes crear más verticalidad, ¿ya me entendiste? Puta madre, entonces tienes conexión. Que tu línea esté hecha de puntos, ¿no? Exactamente. Está para atrás. ¿Verdad? Entonces, cada vez que tú pudieras entender por qué, lo que pasa es que todo el concepto de la vida, lo hacen tan complicado la gente cuando lo explica, que todos huimos de la explicación porque decimos, no tengo idea qué significa. Es la cosa más complicada que he visto en mi vida, no entiendo nada, y qué horror, ¿no? Pero, cuando alguien puede dibujarte el plano, y te puede decir, mira, es que es bien fácil si lo entiendes con elementos prácticos, que te van llevando de un instante a otro a buscar esa conexión, tu horizontalidad ya se vuelve una ventaja. O sea, estar viva, que es lo horizontal en lo que te mueres, piénsenlo, eso es la horizontalidad, nacer, vivir, morirse. Ajá. Estar viva en lo que te mueres, recobra significado gracias a las verticales, pero las verticales no pueden suceder sin tu conciencia, sin tu estado alerta y presente de la historia, de la vida que llevas, y cómo quieres irla definiendo a través de los puntos de conexión que vayas generando a lo largo, de este proyecto. Si no, están perdidas. ¿Ya me entiendes? Yo creo que sí, no es, o sea, no es complejo, ya que lo entiendes, porque es nada más estar, este, ¿no? Disfrutar, menos es más, o sea, porque tal vez la horizontalidad, como dices tú, es mucho más complicado tener que trabajar para conseguir y para el viaje, porque eso nos va a hacer felices y porque no, o sea, eso es mucho más complejo. Sí. Que lo que dices tú, ¿no? Crear como tu verticalidad y tu punto, ¿no? Pero muchas veces como solitas nos metemos en rollos mucho más complejos, porque no lo entendemos, o sea, esto que ya que nos lo explicaste y como gráficamente, te digo, está como para tatuárselo, como para recordarte que no es. Y ahora imagínate que los niños no entienden horizontalidad. No. O sea, los niños ni siquiera saben que están vivos, no sé cómo explicar. Pero lo hacen, solos. Ellos, ellos viven en puras verticales, todo el tiempo están en verticales, entonces, los niños son profundos por naturaleza, ellos no entienden, les vale madre si un día van a cumplir 21, y van a trabajar y van a ser viejitos y se van a morir, no entienden nada de la horizontalidad. Es un proyecto adulto de una vida aburrida ese. La verticalidad que los niños traen a la vida, al proyecto, y nosotros fuimos niñas, por eso se los estoy diciendo, lo vamos perdiendo cuando los adultos te empiezan a obligar a acostarte. Es como si te dijeran, acuéstate para servirme, o sea, véncete. La vida es difícil, la vida es complicada, la vida es sufrimiento, la vida es ardua, trabajar dinero es complejo, o sea, qué pinche cosa tan espantosa de propuestas. Esto tendríamos que nosotros como papás, pensar, que al educar, lo único que tenemos que pensar es no tirarle su verticalidad. Así es, dejarlos estar en lo profundo, en lo conectado, en lo asombrado, en lo curioso, en lo interesado, ¿sabes? No en esa otra mierda de, pues entonces es que si no llegas tarde, y entonces la madre te deja el camión, y la chinga de eso es pura horizontalidad. Pues cuánto tiempo van a tener ese niño chiquito subiéndose un camión, disfrútenlo. Y si no se va en el camión, háganlas verticales, verticales, llévenlo a la escuela, platiquen con él en el camino, ríense, pasen por una concha en la panadería, o sea, hagan cosas divertidas, verticales, verticonecten, eso significa conectar. Es padrísimo. Conecten. Gracias, Vale. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién más tiene dudas hasta aquí? Yo, Vale. A ver, sí, Lili. Hola. Ahorita que estabas explicando esto, lo traía en la mente, yo me estaba auto observando y me di cuenta de algo y me pregunté por qué quiero ir a sentir eso, que me recordó, bueno, yo crecí en una cantina, bueno, en mi casa era una cantina, pero alcohólico, siempre gente bebiendo ahí todo este tema. Y ahora que hablábamos de esto del alcohol, yo me caché que yo empiezo a sentir, o así era de hecho mi tiempo de tomar este, pero lo pude ver muy real, cómo me viene el deseo de meter, de vivir ese entorno. O sea, se me viene de, qué rico ir a un bar y qué rico toda esa música de dolor y qué rico la pera y qué. O sea, lo empecé a sentir muy a flor de piel. Y entonces, ahorita que tú explicabas todo esto, me quedé pensando que en general mi vida, pues si lo veo, yo tengo una vida muy tranquila, muy en paz, me meto mucho, ando mucho leyendo, escuchando y así tipo. Entonces, cuando me viene como este deseo, que justo era en estos días, yo me, o sea, ahí dije, ahí qué debo de hacer, sentar, lo que tú decías, pausa, yo me decía, pausa, pausa, siéntate. La verdad, digo, me senté, o sea, me senté y dije, bueno, aunque sea, ábrete dos cervezas, o sea, qué te está pasando. Pero era tan real que yo le quería llamar a una amiga, que yo le decía, pero por qué, por qué si no está pasando, o sea, como nada, no sé si te de tan. Pues la verdad, digo, no, qué bien, ahorita vas a ver, este ejemplo que estás poniendo que es muy bueno para el siguiente pedazo de la clase. Ahorita te lo voy a explicar. ¿Alguien tiene alguna duda de lo anterior? Porque voy a empezar a darle una explicación a Lili, que siempre las clases del taller son fantásticas, porque la pregunta siempre trae la respuesta en la clase. Entonces, ¿alguien más tiene dudas? No, ¿verdad? Yo bané. A ver, ¿quién dijo yo? Yo, Ilham. A ver, Ilham. Sí, ¿podrías darme otro ejemplo de cómo, o sea, pusiste el ejemplo de los niños, de cómo cuando los acompañas puedes hacer cosas más profundas en vez de que sea horizontal, pero, ¿podrías poner un ejemplo que no tenga que ver con los niños? A ver, tú ponme uno. O sea, lo veo en el ejercicio, y cómo puedes profundizar en todo, pero, por ejemplo, en el trabajo, ¿cómo podría yo hacer como de mis cosas de todos los días, que son muy horizontales, ya sabes, las cosas muy equis, hacerlas profundas? Pero a veces ya tienes la respuesta. Me la has dado como cien veces. A ver, intenta, ¿verdad? Te va a salir bien rápido. Pues es que lo único que se me viene a la cabeza es servir, pero... Bueno, sí, pero ¿cómo? O sea, servir es un concepto muy amplio, ¿no? Pero, ¿cómo harías eso? En la práctica. O sea, tipo, amarrarse una agujeta es una cosa de la práctica, del día a día, ¿eh? Bueno, a ver, piensa en cómo se amarra la agujeta uno en el trabajo, o quién se amarra la agujeta y quién observa. Vamos a, intenta ponerlo en delegar. O sea, tú delegas. En el plano horizontal no delegas una chingada. Pero en el plano vertical, tú lo que quieres es ayudar a otro a poderlo hacer sin tu ayuda. Ok, ok. ¿Cómo harías eso? No sé. Piensa, tienes, tienes más. Piénsalo mientras escuches el resto de lo que vamos a decir, ¿ok? Y ahorita vas a venir con la respuesta a delegar. Piensa en delegar, bueno, ok, voy a delegar y voy a delegar en el plano vertical, no en el horizontal. El horizontal delega, uno da instrucciones, grita bastante, exige, revisa, pide estados de resultados, la chinga, le vale madre si el otro se murió en el intento. Pero en la verticalidad hay una conexión. Pero en la verticalidad hay una conexión. eventualmente va a ser adulto, eventualmente va a ser adulto. Tiene que tener suficientes herramientas de verticalidad para poder diseñarse una vida tan grata, que la vida horizontal. Que la vida horizontal nunca lo aplaste como nosotras ya nos aplastó. ¿Ya viste? Y entonces ahora vivimos en el puro deseo y querer y hacer y ser y hacer y creer y hacer y ser. Y luego te mueres y luego se acabó el proceso de vida. Y tu proyecto de conexión y descubrimiento y gozo y dicha ese nunca llegó. Entonces, pues trabajar debería ser entusiasta, ¿ves? Pero solo puedes ser entusiasta si conectas. Si no, es una hueva ir a la oficina. ¿Ya me entendiste? Entonces ahorita me vas a decir, ¿qué se te ocurre como ejemplo? Agarra uno real de tu oficina y vas a poner un ejemplo de cómo podrías tú volver esa horizontalidad, lo aburrido, lo tedioso, lo rutinario, un concepto de conexión vertical en algo específico. No tiene que ser la política de la empresa, ¿eh? Sí. ¿Tú es específico? Este, ahorita vamos a regresar con eso. Ahorita me vas a dar ese ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces. Vale. Una pregunta rápida de, por ejemplo, esto que dices que no podemos ser como indispensables en nuestros hijos, ¿cómo manejarías, por ejemplo, cuando los niños agarran de, no, solo mamá, solo mamá, no, 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 la niñera no, solo mamá, no, no papá, solo mamá. Pero, a ver, hazlo tú entonces. No, no, tú, no, tú no la, no la, no la, no el papá, tú, a ver, ¿y tú crees que tú lo puedes hacer? Sí, a ver, vamos a intentar. Esa es la verticalidad. La verticalidad, ok. Tú eres chiquito, tú eres un inútil, tú no sabes, tú no entiendes. Horizontalidad dice, tú siempre tienes la respuesta. Ok. Siempre, los niños siempre tienen la respuesta para sus cosas, porque aparte son cosas chiquitas, los niños no están buscándole el pinche hoyo negro de, de la comprensión humana, no mames, eso, qué horror, qué aburrido. Los niños resuelven lo de los niños, sus problemas son de niños. ¿Ya me explicó? Sí, Entonces, fíjense, estamos tan identificadas con cada cosa que pensamos, lo vimos ahorita en los ejemplos, ¿no? Cada quien piensa algo muy particular y se identifica con lo que piensa, cree que es lo que piensa. Entonces, Lili piensa, tiene esta idea de que su casa era una cantina, ok, y que todos los que vivían en la cantina vivían en un estado de inconsciencia absoluta. Y Lili cree que eso es lo que es verdad, porque ya se identificó con ese pensamiento. ¿Sí entienden? Ella cree que eso es cierto. Y ustedes que la acaban de escuchar ya le creyeron. Eso quiere decir, ahora ustedes están atrapadas en el arroyo de pensamiento de Lili. Lili dijo que ella vivía en una cantina y todos dijimos, ah, ok, perfecto, Lili vivía en una cantina. Y estamos identificadas y atrapadas en el arroyo de pensamiento a tal grado que confundimos eso con lo que somos y quiénes somos. Entonces, Lili cree que ella es producto de una cantina. ¿Ya me entendieron? Y que la cantina no era una cantina arrabalera como la que ustedes se imaginan, sino que había boleros y gente divertida y pláticas profundas y confesiones. Y secretos y compañerismo y había una sensación de pertenencia. No, a huevo, la cantina no creen que está llena nomás porque es un arrabal. Es porque hay muchas cosas que conectan en la cantina. Entonces, cuando estamos poseídas por el pensamiento y nuestra sensación de quiénes somos deriva de ese arroyo de pensamiento, de ese fluir del pensamiento y todo lo que ese pensamiento trae, consigo mismo empezamos a tener una identidad problemática. Eso quiere decir, Lili se identificó con todos los pensamientos que vivió y con todos los estados de inconsciencia que los generaron, que se creyó que ella es eso. Ella está atrapada en eso. Ella se define como la hija de la gente que vivían en una cantina y ahora ese pensamiento cantinesco la posee. Eso quiere decir su sensación de quién es ella, su sensación de ser Lili hoy se asocia directamente con cervezas, con conversación, con llamada, con intensidad, con canciones de cortarse las venas y eso cree que ella es ella. ¿Ok? Tiene que entender que esa identidad siempre va a ser problemática para ella. Le va a hacer la vida muy difícil. No nada más, ella va a tener una vida muy difícil. La gente que la rodee también va a tener una vida difícil. Porque Lili se va a convertir en un problema para ella misma. O sea, Lili cada vez que quiere encontrar verticalidad en su vida, se chinga dos cervezas. ¿Ya entendieron? Eso es lo que Lili hace. Dice, ah, este plano horizontal está de hueva. La verticalidad, no, pues es que yo aprendí que en mi casa la verticalidad se obtiene en la cantina. Nunca le enseñaron otra cosa. Ella no tiene ese recurso inmediato. Porque está poseída por ese pensamiento y cree que así son las cosas y que así es ella. ¿Ok? Entonces, cuando Lili se convierte en un problema para ella, inmediatamente se va a convertir en un problema para los demás. Ella va a ser un problema para otras personas. Bueno, lo peor es que eso se llama pensamiento egoico. ¿Ok? Es un ego problemático ese. Que cree que es lo que pensó. Y que cree que lo que pensó es verdad. Entonces, Lili tiene un ego problemático. Que desgraciadamente, vamos a pensarlo de esta manera. Imagínense que Lili antes, cuando no existía el internet, y Lili y yo éramos chiquitas y todo este rollo. Los egos problemáticos se quedaban atrapados en un banquito a media plaza, donde se subió un pelado a gritar cosas, o en la banqueta del Zócalo, gritando barbaridades o así. Esos egos problemáticos hoy ya no están atrapados en ese espacio de cero audiencia. ¿Sí lo ven? O sea, ya no, ya, Lili ya trae un teléfono en la mano, ya sube posts, ya hace videos, ya ofrece juicios y opiniones de manera pública a través de internet, y ya puede Lili infiltrarse en la vida de miles de personas y esparcir así el estado de inconsciencia en el que ella vive. Piénsenlo así. Imagínense que Lili fuera la señora de la cantina. ¿Ok? Entonces, nosotros, que ya no quedamos atrapadas en un banquito a media plaza, y ya no estamos en la banqueta del Zócalo o de nuestra casa gritando chingaderas, ya nos convertimos en egos problemáticos, porque ya traemos un teléfono, porque ya tenemos manera de subir en Instagram chingaderas, o en Facebook, o en YouTube, o en lo que sea que use cada quien en TikTok, videos en donde nosotros nos ponemos a opinar y a juzgar la vida, la horizontalidad, ¿ok? En público. La volvemos masiva. De esa manera, yo, con mi opinión, mi juicio y mi pendejada, me infiltro en la vida de otras personas, porque también tienen esa tecnología a la mano, y eso quiere decir que yo, de manera repentina, abro mi red social de preferencia, la que yo quiera, ¿ok? Y a la chingada me ataca un bombardeo de inconsciencia. Me ataca la horizontalidad de los otros. ¿Ya lo entendieron? Se me viene encima. Y cuando me ataca la horizontalidad de los otros, ojalá fuera solo de un otro contenido en su propio espacio. No. Hay cientos de miles de personas que ese otro inconsciente trae de porra. ¿Ya vieron? Y entonces, todos esos, muchos, están infectados con la misma idea. ¿Cuánta gente creen que se creyó la idea de que la horizontalidad se revierte bebiendo? O sea, que la horizontalidad se vuelve conectada, para poder sentir algo grato, y gozoso, y profundo, con el alcohol. Pueden abrir el micrófono. ¿Cuánta gente conocen que resuelve su sensación de vacío, de desconexión, de aislamiento, de soledad, de insuficiencia, y de incapacidad bebiendo? Muchísimas. ¿Verdad que está lleno? Muchísimas, sí. Entonces, fíjense cómo, qué cabrón, toda esa gente infecta de la misma idea, con la misma idea, hoy puede publicar su peda en una red social. La fiesta, el entorno, fotos de súper felicidad, todos arreglados, todos felices, todos contentos, todos. Entonces, antes, en la época de Lili y mía, no existía que nuestros papás pudieran publicar su peda en ningún lado. O sea, la única publicación de la peda de nuestros papás era con los que habían ido a la peda. Y nuestra mamá, que se juntaba con sus amigas a las que infectaba de la idea de que vivían con un borracho. ¿Ya me entienden? Eso era. Hasta ahí llegaba la publicación. Entonces, el problema es que estas personas ya no viven como vivíamos antes. Digamos, seres muy desconectados solo podían afectar a unos cuantos, fíjense en la peda minúscula que se organizaba, las señoras quejándose de sus maridos en un cafecito, en una reunión, lo desconectado se quedaba contenido en una cena, en una entrevista de televisión que vieron una vez porque no se quedaban grabadas para que las pudieras ver para siempre, en una entrevista de radio que nunca volvía a pasar. O sea, pues sé que todo estaba contenido en un espacio resguardado. Hoy, nos instalamos a dos nalgas con un celular o un tablero, cada quien lo que le guste más, que tenemos a la mano y con el que alcanzamos a tantísima gente, eso es sin importar qué tan locas estemos y sabiendo que habrá gente a la que le guste nuestra locura, ¿ok? Y que la desperdigue y se esparza y se contagien otros a través de la tecnología y entonces acabamos identificados con un arroyo de pensamiento de un colectivo social. Entonces, piensen, este ejemplo que les estoy poniendo, piénsenlo en la delgadez o en la belleza o en el concepto de perfección o en el de alimentación. O sea, es locura, para que me entiendan, está la gente mal en la cabeza ya. Bueno, pues para que sepan, nuestra locura le puede gustar a un chingo de gente y esa gente en la locura colectiva a la que todos pertenecemos por el mismo pensamiento infecto, la empezamos a desperdigar y empezamos a través de otros medios y canales a decir pura mamá que no es verdad y que no tiene nada que ver con lo vertical en la vida. Tiene que ver con lo horizontal. Entonces, bueno, pues nos pasa que hay pensamientos que afectan nuestra mente de la misma manera que un virus afecta nuestro cuerpo. ¿Se entienden? Pensamientos que afectan nuestra mente como virus que afectan nuestro estado físico. Funciona de la misma manera. Hay incluso ciertos pensamientos que pueden ocupar nuestra cabeza y proliferar en ella al grado de afectar otros pensamientos que están pasando o visitando por ahí y de repente acabemos sintiendo que estamos poseídos por un pensamiento de manera recurrente y sin alivio. No hay posibilidad de escapar. Cuando nosotros creamos esta forma obsesiva de ver el mundo o sea tenemos pensamientos virales que no sabemos que estamos teniendo porque estamos inmersos en ellos tiene que venir alguien de afuera a decirme eso que estás pensando es una pendejada dándose cuenta acabamos sufriendo gravemente porque el pensamiento nos posee y porque existimos y vivimos a través de esos lentes sopeados en caca ¿se acuerdan? esta es la idea entonces cuando esos pensamientos nos poseen y a través de ellos existimos la única inmunidad que tenemos a la mano para contrarrestar ese estado en conciencia es desarrollar conciencia o sea estar alertas presentes atendiendo como testigos al pensamiento mismo sabiéndolo de fuera y convirtiéndonos en la presencia autoobservante que se dedica a ponerle atención al que piensa y a lo que piensa entonces cada vez que Lili diga que creció en una cantina Lili tiene que frenar salirse de ella y decir ¿de dónde saqué esa idea? yo no crecí en una cantina que sea la cosa que yo pensé que era mi casa y que relacioné porque oyó Lili oyó en su infancia que alguien en su casa dijo esto parece una cantina y entonces a Lili se le quedó ese pensamiento y se la infectó como virus y luego lo esparce entonces aquí cuando Lili dijo yo crecí en una cantina ¿cuántas de ustedes voy a ponerle este cuadrito ¿cuántas de ustedes dijeron ah yo también? pues un chingo ahora ¿cuántas de ustedes verdaderamente eran hijas del dueño del negocio de la cantina? que su papá si tuviera una cantina ese fuera el negocio y su casa estuviera en la parte de atrás de la cantina que era el pinche local de enfrente ¿alguien? ninguna ¿verdad? puta no mamen está cabrón porque entonces ahora resulta que nosotros de alguna manera rarísima tenemos una idea clarísima de qué significa crecer en una cantina aunque nunca hayamos pisado una mucho menos haber tenido una infancia allá adentro ¿ya vieron? entonces a ver dudas hasta aquí ¿quién tiene dudas hasta aquí? ¿nadie? segurísimas a ver o sea a mí lo que me tengo duda ahorita es cuando Lili menciona lo que para ella es su horizontalidad y lo que ella menciona como su verticalidad no sé si yo estoy confundida pero a mí me sonó como que al revés como que sí lo que ella piensa que dice todo esto mi vida está bastante estable tranquila casi todo el tiempo y cuando me viene este pensamiento ¿no será como que si podríamos voltear esa intersección o sea al revés ella vive bastante en verticalidad Lili no vive en ninguna pinche verticalidad sería utópico pensar que Lili es pura vertical no que es pura vertical pero su su sensación de estoy tranquila estable eso sigue siendo la horizontalidad ¿cómo le creíste? bueno yo sí la verdad sí escuché cuando dijo crecí en una cantina ¿cómo le creíste? ¿cómo le creíste que ella vive quieta gobernada sosegada aislada lo que entendí es que no pero que pasa gran parte del tiempo sin este pensamiento no pasa todo el tiempo con ese pensamiento pero vive sola entonces como Lili vive sola tiene cero posibilidades de andarle chingando la vida a nadie porque no hay nadie en tu casa por eso está tan sosegada porque no tiene contra quien hacer ruido ¿ya me entendiste? el ruido vive adentro de Lili ese es el problema más grave de Lili Lili tiene mucho ruido interior no lo hace pero lo siente entonces cuando Lili hace ruido es porque el pensamiento que ya la infectó hace muchos años esto es una cosa de Lili de todo el tiempo o sea Lili por alguna razón cree es más lo voy a poner en términos muy sencillos a Lili la posee un pensamiento que dice que ella tiene un problema de alcohol ¿ok? ese es Lili está poseída por ese pensamiento y tiene tiempo luchando contra consumir o no consumir porque ella cree que ella tiene un problema ahí yo desde donde yo veo Lili Lili tiene cero pedos de consumo esa es mi percepción de afuera ¿ok? ¿por qué? porque yo lo que veo es que Lili ha ido desarrollando inmunidad eso quiere decir se ha vuelto consciente de lo que piensa y de cómo piensa lo que piensa y cuándo piensa lo que piensa y dónde lo piensa que hace que cada vez Lili necesita menos beber ahora Lili se plantea la posibilidad de beber pero antes de hacerlo va y hace un proceso de verticalidad dice ¿qué chingados estoy buscando? o sea está así ¿no? y a Lili lo que la atrapa es que ella cree que esto es verdad ¿ya me entendiste? y que esto la define y que esto es ella lo superficial cuando Lili accesa a lo profundo y se estaciona en el punto de intersección se sienta con sus dos chelas ¿eh? ¿no creas que? si las tiene enfrente de todo le dan seguridad o las puede ver en su refrigerador si lo abre pero antes de ni abrir nada ni ver nada dice o sea ¿será necesario que yo haga esto? ¿o qué estoy buscando? ¿o para qué quiero beber? ¿o de dónde saqué esta idea yo? o sea eso eso es una presencia alerta en relación al pensamiento mismo ¿ya viste? quiere decir que Lili ha logrado desarrollar y consolidar una presencia autoobservante que dedica su tiempo a observarla a ella misma pensando y a lo que piensa entonces Lili se puede separar ya de ella hoy con sus dos chelas sin darles ni un trago y decir ok antes de beber si puedo beber todo el mundo puede hacer lo que quiera aquí si pueden pueden drogarse pueden cogerse pueden aventar de un balcón pueden tener hijos o no tenerlos me vale madre que chingados quien sea todo lo pueden hacer es su vida pero a mí lo que me gustaría proponerles es que antes de hacerlo consideren la verticalidad para que así con las dos chelas de Lili digamos ok si me las puedo beber Vanessa dijo que tengo permiso ok pero antes de beber tengo que saber para qué quiero beber si no tengo respuesta para qué voy a beber no puedo beber hasta que tenga la respuesta entonces nos damos tiempo en la respuesta ahí Lili bebe menos porque estamos buscando un para qué si encuentra su para qué digamos para festejar hombre bebe si es para ser feliz bebe que chingados pero si es para averiguar intenciar confesar revelar secretos conectar con otro ser humano embonar almas y quiere saber qué mamá da de esas no tienen permiso porque esa no es una respuesta ahí no hay ningún para qué ahí hay pura evasión ya lo vieron entonces qué pasa la única medicina que existe para esta infección del pensamiento ok es que sepamos que la verdadera libertad interior surge cuando decidimos observar el pensamiento disfuncional tipo necesito beber ese es un pensamiento disfuncional que dejemos de identificarnos con ese necesito beber yo no necesito beber para ser yo bebo si me da mi chingada gana pero no necesito hacerlo y acompañar ese pensamiento disfuncional en su paso por mi vida mira ahí viene necesito beber es como decir ahí viene Sharon Pérez de la Lama es lo mismo decirlo igual ahí viene necesito beber buenas tardes cómo está muy bien y usted muy bien siéntese ¿me quiere algo de beber? no ah muy bien es como decir ay mira ahí viene Sharon Pérez de la Lama buenas tardes pase y siéntese necesito beber no gracias estoy perfecto muy bien es lo mismo qué raro que Sharon no te posee y necesito beber sí cuál es la diferencia si es una pinche gente o circunstancia pasajera no va a durar ¿sí me explicó? si Lili lo sabe sabe que todo es pasajero que nada dura que se está muriendo que está aquí por un tiempo corto que siempre va a cambiar que se puede transformar porque aunque no quiera lo va a tener que hacer pues entonces ¿cuál necesidad imperante hay? más que de sentarte a profundizar con el pensamiento al lado ¿ya entendieron? eso es ser libre es que el pensamiento no te posea entonces para poder sanar ¿ok? necesitamos encontrar verdadera libertad de pensamiento ¿entienden? libertad de pensamiento es lo que estamos buscando y es lo que queremos encontrar y lograr y consolidar en nuestras vidas entonces ¿sí? ¿respondí tu duda? sí muy bien gracias entonces mucha gente y nosotras hemos usado la frase yo pienso ¿verdad que la usan seguido? yo pienso que tú estás equivocada porque yo pienso que a mí lo que me ha pasado es que yo pienso yo pienso pero en realidad no pensamos sino que el pensamiento nos sucede el pensamiento nos pasa ¿se entienden? ustedes no van por él les llega eso quiere decir que les sucede que piensan les pasa que piensan digamos es algo natural que nos pase pensar pero nosotros no somos capaces de provocar pensamiento todavía o de dirigir pensamiento todavía a menos de que estuviéramos en un estado de conciencia pleno y constante eso quiere decir ahorita que yo les estoy dando la clase que estoy en un estado de conciencia pleno y constante estoy pensando voluntariamente yo estoy dirigiendo lo que pienso y por eso les puedo dar una clase y articular respuestas y escucharlas y ver dónde está su inquietud si a mí me estuviera pasando el pensamiento ahorita porque yo no estoy en un estado de conciencia pleno y constante estaría diciendo puras pendejadas ¿si entienden? me estaría pasando el pensamiento y yo lo estaría verbalizando entonces ustedes dirían esta mujer está loca o sea ya se peleó con una ya sacó a la otra ya criticó a medio mundo ya se echó en contra a la humanidad ya desmadró a sus hijos vociferó a su ex marido o sea todo mal eso es cuando me pasa el pensamiento cuando yo lo dirijo desde la conciencia la plenitud del alma puedo crear pensamientos desde un estado alerta y compasivo eso quiere decir pensamiento que sirva y sea útil para el bienestar de los otros que sea inclusivo no exclusivo que sea una herramienta de utilidad para quien la quiera usar y le sirva entonces nosotros tenemos que entender esto de que nos pasa a pensar de manera evidente como que el corazón nos late nos pasa que nuestro corazón late o sea nosotros no dirigimos los latidos de nuestro corazón suceden si lo ven el pensamiento es idéntico sucede no lo dirigimos nosotros hasta que entremos en un estado de conciencia pura ahora el corazón la gente que ha meditado mucho y que tiene todos estos estados de conciencia trabajados por tiempos indeterminados digamos piensen en un monje budista que puede regular los latidos de su corazón ¿se entienden? puede bajar su ritmo cardíaco porque así lo decide entienden que son estados elevados de conciencia o sea nosotros no estamos ahí entonces ya nos estresen porque no es nuestro caso ¿ok? ni vamos a ahondar en eso ni nada como nos pasa que pensamos y nos pasa que nos late el corazón para sanar o sea para estar en un estado más quieto y más sosegado necesitamos desarrollar cierto grado de conciencia cierto grado de conciencia no conciencia pura ¿ok? cierto grado de conciencia para poder ser capaces de separarnos de nosotras y observarnos desde afuera ¿si lo ven? auto observación entonces el gran peligro aquí es cuando la mente humana se infecta de pensamiento especialmente de pensamiento viral y especialmente cuando ese pensamiento viral se hace colectivo ¿por qué? porque millones de mentes humanas van a quedar poseídas y controladas por cierto tipo de pensamientos o ciertas ideologías que logran encumbrar formas de pensar y estas formas de pensar se vuelven regímenes desastrosos en familias en empresas en comunidades en países enteros ¿se entienden? o sea no nada más hay fascismo nazismo y comunismo en los países hay fascismo nazismo y comunismo en las familias fascismo nazismo y comunismo en las empresas fascismo nazismo y comunismo en las comunidades en las relaciones de amistad de trabajo entonces el problema es que vamos a poner un ejemplo ¿ok? les voy a poner un ejemplo de China porque a mí ese ejemplo me maravilla mucho el comunismo que se estableció durante la revolución china la revolución cultural china es muy conocido ¿ok? había un comunismo que se albergaba y se resguardaba como una revolución cultural ¿por qué? porque había un señor que se llamaba Mao Tse Tung todo el mundo lo conoce Mao decía desde un pensamiento infecto un pensamiento viral ¿ok? que el mundo estaba dividido entre opresores y oprimidos miren cualquier relación con la política mexicana es mera coincidencia ¿eh? pero ahí les va entonces fíjense Mao decía que el mundo estaba dividido entre opresores y oprimidos ¿ok? y de manera repentina ese pensamiento que lo infectó lo poseyó tanto que Mao empezó a ver el mundo a través de esos ojos guiados por ese pensamiento absorbente que no sirvió para nada más que para radicalizar a la sociedad radicalizar la sensibilidad y radicalizar la empatía ¿ok? entonces el ego de Mao se identificó con ese pensamiento de opresores y oprimidos y miren Mao era inteligentísimo ¿eh? no estamos poniendo eso abrumadoramente inteligente pero eso ser inteligente no le sirvió para nada como antídoto ante este pensamiento viral que lo posee y le dio salvo a la clase abandonado espérense porque oigo alguien hablando no sé quién está hablando pero no hable porque oigo oigo ruidos atrás ¿ok? bueno entonces Mao no pudo encontrar un antídoto porque ni lo estaba buscando ni sabía que tenía un problema de pensamiento no hubo un antídoto suficiente para el pensamiento viral de Mao porque a pesar de ser muy inteligente la inteligencia nunca jamás ha sido indicador de profundidad o de estados de conciencia ¿se entienden? que seamos muy inteligentes en lo horizontal no quiere decir que seamos muy capaces de ser profundos y de ser conscientes en lo vertical no están obligadas las dos ideas no vienen juntas ni agarradas de la mano entonces Mao tenía un IQ muy elevado pero eso no quiere decir que era un ser humano consciente porque eran cosas totalmente distintas bueno el resultado del gobierno de Mao fue que su ideología que solo estaba fundamentada en algo que se llama una verdad parcial digamos si había dentro de la comunidad en la sociedad china opresores y oprimidos pues sí pero es que eso lo hay en todos lados en sus propias casas hay opresores y oprimidos no mames en las escuelas en las empresas en la calle en los centros comerciales en los supers hay opresores y oprimidos ok es una verdad parcial eso no es la totalidad de su casa entonces piensen que así como en sus casas hay opresores y oprimidos Mao decidió hacer de esa verdad parcial China tiene gente opresora y gente oprimida y la volvió una verdad absoluta ok entonces esa verdad parcial lejanísima de la verdad absoluta destruyó asesinó y desintegró el tejido social a tal grado que sigue siendo hoy un problema a reparar entonces digamos que es mucho más peligroso elevar verdades parciales ok que se definen como piensen pensamientos secuestrados de la verdad ok yo secuestro un pensamiento de la verdad y lo vuelvo la verdad pero es solo una verdad parcial no es la verdad total bueno esa esa verdad parcial por definición natural significa que estás mintiendo una verdad parcial es una mentira ya vieron es como cuando les digo que ustedes pueden falsear con la verdad en el taller podemos falsear con la verdad perfectamente bien porque es una verdad parcial que nosotros hacemos una verdad absoluta pero estamos mintiendo entonces lo que pasó es que cuando nosotros no entendemos lo peligroso que es un pensamiento que está fundamentado en una verdad parcial y como afecta eso a un sistema humano nunca vamos a cambiar no vamos a generar ninguna transformación porque sería mejor que mintieran deliberadamente que que tomaran verdades parciales y las volvieran verdades absolutas si entienden por qué porque es mucho más difícil detectar una verdad parcial mucho más difícil una verdad deliberada una mentira deliberada no mames esto es morado puta Vanessa no mames ponte lentes o quito un filtro qué chingos estás haciendo es verde no es morado es verde lo están detectando ok perfecto pero si yo secuestro de esta verdad absoluta del verde una verdad parcial y con ella actúo ustedes nunca me van a cachar entonces las verdades parciales son profundamente dañinas son profundamente destructivas porque en la mayoría de los casos son pensamientos virales contagiosos que se van a convertir con el tiempo en verdades absolutas y totalitarias entonces vamos a pensar en la cantina de Lili es una verdad parcial ya vieron o sea Lili vivía en una casa en donde había comportamientos cantinescos eso no quiere decir que Lili haya vivido y crecido en una cantina entonces fíjense cómo esa verdad parcial se volvió totalitaria se volvió contagiosa se volvió absoluta al grado que hoy Lili no puede detectar que eso es una mentira ya me entienden Lili no creció en una cantina Lili creció en una casa con sus papás normal que en esa casa se bebía eso es otro asunto pero eso no es la verdad absoluta ya vieron entonces imagínense cuántos pinches pensamientos que están fundamentados en verdades parciales que ustedes volvieron verdades absolutas y que se volvieron dañinos y destructivos y virales y contagiosos hoy gobiernan en sus vidas se lo han preguntado o sea han hecho una investigación y decir esto es una verdad parcial 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 pues es que yo creo que todas sus verdades son verdades parciales ustedes se rigen por verdades parciales que son cercanas a la mentira más que una mentira entonces vamos a pensar ejemplos ok Mao decía que toda la historia de China toda la historia de China era terrible porque ya se volvió su verdad parcial se volvió una verdad absoluta y que tenía que destruir todo para poder reconstruir el tejido cultural de una sociedad y volverla magnífica entonces basado en esa verdad parcial de opresores y oprimidos que asumió como absoluta convenció a millones de personas literalmente no estoy inventando el número millones de personas y empezaron desde quitar flores de los parques porque Mao decía que la belleza estaba relacionada con los opresores hasta erradicar vidas humanas que no estuvieran alineadas con su pensamiento inconsciente o sea mató gente que no estuviera alineada a su verdad parcial bueno ahora esto puesto en plano personal ustedes en sus casas ustedes cuentan historias terribles que son verdades parciales que creen que tienen que destruir para poderse reconstruir ustedes y entonces ahí van a la terapia con una verdad parcial que asumen como una verdad absoluta convencen a millón y medio de gentes a su alrededor de que tienen que empezar a quitar flores y matar gente y alejar personas y ignorar a otras o salirse de ciertos contextos y erradicar relaciones personas circunstancias vidas pensamientos recuerdos y la chingada que no estén alineados a ese pensamiento inconsciente que ustedes hoy tienen y que solo es una verdad parcial que no tiene nada que ver con la verdad absoluta entonces imagínense que nosotros hay un dicho alemán que ya lo han de haber oído pero es muy famoso que dice tirar al bebé con todo y el agua de la bañera sucia ok pues este dicho dibuja perfectamente bien este ejemplo ¿por qué? porque querer deshacerse del agua sucia por querer deshacerse del agua sucia acaban eliminando todo lo valioso en el caso de China de miles de años de historia entonces es como tirar el agua de la bañera sucia en la que bañaron al bebé y se va esa agua con todo y el niño o sea no es posible que estén haciendo eso bueno pues ustedes no saben rescatar el bebé de la bañera ¿se entienden? entonces piénsenlo en términos de matrimonio agarran el matrimonio que es la bañera y todo lo bueno que pudo haber sucedido ahí lo tiran a la chingada con todo el agua sucia digo hijo de la madre pues sí pero qué hubo bueno de eso en 20 años que no pueden rescatar una chingada no pues aparentemente no porque sus verdades parciales se vuelven verdades absolutas y ustedes viven en una mentira entonces fíjense si yo elimino todo lo valioso de los años vividos y tiro absolutamente todo a la basura piénsenlo en el caso de China el budismo el taoísmo el confucionismo o sea filosofías de vida increíblemente valiosas para entendernos en verticalidad a la basura a la chingada con todo ¿por qué? porque ese pensamiento viral infectó la mente de todas estas personas que se sumaron a un proyecto de limpieza cultural y que acabaron en la ruina en la que acabaron porque China acabó arruinado después de la revolución cultural ¿se entienden? o sea deshicieron todo lo que pudieron deshacer al grado de casi quedarse sin nada o sea sin chinos casi quedarse sin chinos para que me entiendan entonces lo que el mundo necesita no es limpieza cultural ¿ok? pero esa es la desgracia de haberse identificado con un pensamiento que se mueve en un plano horizontal ¿ya vieron? es un pensamiento ególatra egoico y si yo me identifico con el pensamiento egoico digamos todo lo que yo pienso en el plano horizontal voy a acabar tirando el bebé con todo y el agua sucia de la tina entonces ¿qué pasa? lo que el mundo necesita hoy no es más conocimiento es más sabiduría ¿qué quiere decir eso? ¿esto es conocimiento? pongan atención esto es sabiduría necesitamos más sabiduría no más conocimiento ya no más conocimiento ¡qué hueva! más sabiduría entonces necesitamos empezar a aprender a profundizar la sabiduría surge de la inteligencia que no es conceptual ¿qué quiere decir esto? surge del plano vertical en el plano vertical no hay conceptos asequibles ese entendimiento espiritual del alma profundo es una especie de intuición que despierta ¿entienden? ese es el plano vertical la inteligencia del plano vertical la conciencia la sensación de estar alerta apela o se dirige a que tengamos contacto con nuestro interior esa inteligencia no es autodestructiva la horizontal sí es autodestructiva esta es autodestructiva esta no más de esta ¿se entienden? ¿qué quiere decir esto? nosotros queremos sabiduría que sea inseparable de nuestro estado consciente de nuestra presencia alerta y de nuestro saber del alma así es que podemos usar los pensamientos y los conceptos pero no ser usadas por ellos ¿ya entendieron? a ustedes las usa su pensamiento está cabrón que no lo hayan visto y la diferencia más evidente entre la horizontalidad y la verticalidad es esa en la horizontalidad los pensamientos te usan en la verticalidad tú usas al pensamiento eso es en el punto medio ni tan iluminadas que no se puedan conectar con ningún otro ser humano ni tan mundanas que tampoco puedan conectar con otro ser humano el problema es de conexión entonces si todo es energía ya vieron que ya comprobamos científicamente en este mundo todo es energía si todo es energía los pensamientos también son energía así es que la energía de pronto toma la forma del pensamiento ¿ya vieron? y si no estamos atentas a que la energía de repente se convirtió en pensamiento esa energía a través de ese pensamiento egoico nos va a usar para hacer locuras ¿ok? para tener creencias las más pendejas de todas en el mundo que vivimos hoy hay una locura colectiva ya la hemos identificado nomás agarren su pinche teléfono ábranlo y verán como la locura colectiva nos infectó a todos ya bueno en el mundo hay una locura colectiva y ahora resulta que la realidad la de adeveras la del plano vertical en intersección con el horizontal en el asunto en donde estamos conscientes y somos gente presente y vivimos en el mundo con los pies dos pies pero sabiendo que somos seres que podemos ir más allá de lo mundano ahora resulta que esa realidad es una declaración revolucionaria pues imagínense que cabrón que estamos tomando un taller de la realidad como si no fuéramos capaces de verla y entenderla y percibirla ahora resulta que esta información que comparto aquí con ustedes es revolucionaria no mamen es normal esto esto es lo que es esto es lo que hay aquí habitamos y entendemos entonces imagínense que hay que defender que dos más dos son cuatro defender que dos más dos son cuatro en lugar de nada más aceptar que dos más dos son cuatro y ya ahora tenemos que tener argumentos para defender esa postura entonces pues en la suma de dos más dos hay dos luego hay dos y son cuatro hay lo que hay dos más dos no puede ser cinco aunque ustedes quieran en su locura fundamentar eso como una realidad ¿si me explicó? entonces la conciencia sirve para saber que algo nos está pasando porque nuestra pinche cabeza loca dos más dos son seis y tenemos que estar alineadas con nuestra mente saber que no necesitamos creer en cada pensamiento que aparece en nuestra pinche cabeza y que podemos dejarlo estar en paz así como decíamos te sientas aquí con el pinche pensamiento incómodo y ya no pasa nada en lo que pasa porque no se va a quedar tenemos que desarrollarnos como el observador de nuestra mente ser testigo de nuestro pensamiento guardián de nuestro pensamiento es decir cuando se infiltra uno pasa un gato decir ay mira un pensamiento rarito y luego ya lo que sigue ¿se entienden? a lo que sigue no ¿qué será? ¿de dónde vendrá? ¿quién me lo habrá aventado? seguro es culpa de la lupa que la chingada voy a la terapia discutir que en mi casa el condicionamiento estuvo cabrón porque entonces alguien tiene que tener la culpa de que yo me quedo de veras suenas a mao piensen eso parece que están en la revolución cultural china ustedes es normal esto está básico es gozoso la vida es grata entonces el pensamiento también se puede generar desde la conciencia ¿si entienden? quiere decir el pensamiento puede ser energía autodestructiva y el pensamiento también puede tomar forma de la conciencia porque la conciencia es energía eso es lo que es entonces la conciencia es algo que constantemente se está manifestando si la dejamos surge en nosotros este estado consciente son pensamientos constructivos creativos sensibles empáticos compasivos y desde ahí nosotros podemos darnos cuenta que despertamos que no somos nuestros pensamientos que somos la presencia que los observa nosotros estamos un paso atrás del pensamiento ¿entienden? un paso atrás del pensamiento ese es nuestro lugar entonces hombre esto es un exhorto a reclamar su conciencia ¿si entienden? a desligarla de su ego a permitir que la conciencia acompañe al ego de manera sensible que el alma y el ego o sea intuición y supervivencia coexistan sin conflicto ¿si entienden? vamos a tratar de liberar al alma de la prisión en donde la tenemos porque la encerramos en una prisión porque ahora resulta que nos da pánico sentir nos da pánico conmovernos nos da pánico vivir en este mundo turbulento inquietud incómodas pero ni pedo no pasa nada entonces ahora tenemos que hacernos a la idea de que vamos nosotros a usar al pensamiento para crear no para vivir sometidas a nuestro pensamiento egoico vamos a usar nosotros al pensamiento y a no dejar que nuestro pensamiento nos use ¿por qué? porque si entienden que no hay dualidad en el concepto es complementario deberíamos de ser tan conscientes que cuando el pensamiento pase se filtre a través de la conciencia y mejore ¿entienden? salga del otro lado renovado entonces es un trabajo en conjunto pero lo que pasa es que tenemos aislado a todo mundo tenemos aislado al pensamiento aislado al cuerpo aislado aislado al alma aislado la esencia de la identidad aislados los demás entonces ahora por eso es tan popular los cursos de límites o sea póngale límites a todo lo que se le antoje ¿cómo? más aislamiento que no estamos viviendo ya en grados de utilidad fuera de control pues toda la gente que esté aislada eventualmente se convierte en un ser autodestructivo y en un ser destructivo para los demás cualquier ser humano aislado erosiona y se erosiona entonces si es toda esa energía el ego también si lo aislamos erosiona y se erosiona el alma erosiona se erosiona el cuerpo erosiona se erosiona verán aislen y verán lo que va a pasar es un trabajo comunitario para bien para bien no estamos en una revolución cultural cesen ya no hay peligro lo estamos generando nos estamos volviendo un peligro eso es lo que quiero que entiendan a través de lo que pensamos nos estamos volviendo un pinche riesgo entonces parar no se ve tan complicado ya vieron entonces a ver dudas por favor voy a poner esto aquí porque nos quedan escasos 15 minutos hay que aprovechar yo nomás tengo un comentario a ver Marta muy corto fíjate que a mi papá sus papás lo dejaron muy chiquito con unas personas entonces yo crecí sin saber o sea yo no ubico a mis abuelos porque mi papá nunca nunca me filtró eso de que me abandonaron me dejaron toda esta cuestión y fue un señor muy o sea con una educación muy limitada por las mismas condiciones pero cuando ya lo conocí a mi abuelo y mi mamá mira él es él es tu abuelo pero yo no ubico esa parte ni el malestar ni nada de eso y a mí me digo como dices tú la inteligencia la inteligencia vertical es innata porque nunca 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 nos habló mal de que me abandonaron se fue me dejaron era una persona muy 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 ligera digo a pesar de su de sus limitaciones académicas pero era muy ligero entonces pues no o sea no tengo yo no tenemos en mi casa un pensamiento de que ay mi abuelo nada y es muy importante no filtrar ese pensamiento exactamente para que no nos afecte pues es que si no infectas gente ya viste o sea tú no tú no fuiste infectada por un pensamiento colectivo de abandono entonces tú estás a salvo de eso bueno vamos a tratar de ser la gente que no infecta gente si me explico porque es que si no 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 paramos o sea hay locura ahí a ver aquí casi todo mundo leímos la cabeza de mi padre están de acuerdo bueno la cabeza de mi padre de Almadelia Murillo es un libro que ejemplifica perfectamente bien la transformación del pensamiento ¿entienden? o sea fíjense como el libro empieza en una horizontalidad y Almadelia forza la verticalidad constantemente la obliga o sea podemos chingarnos el libro entero y decir no puta madre qué horror qué vida tan complicada y tan austera y tan escasa pero Almadelia forza verticalidades a tal grado que cierras el pinche libro y te da envidia dice yo quiero hacer eso o sea yo quiero forzar mi verticalidad de esa manera yo quiero ser profunda yo quiero estar ligera yo quiero ser libre del pensamiento que me atrapa y me hace querer vandalizar y victimizarme y reclamarle al mundo mi estado en él entonces quien nunca lo haya leído porque a lo mejor no está en clases del taller o lo que sea o le dio hueva leerlo cómprelo es este miren se llama la cabeza de mi padre ok es de editorial Alfaguara y lo escribió Almadelia Murillo es una obra maestra de transformación en en un mundo superficial y la apertura a una compuerta de lo profundo de la manera más elegante sutil y hermosa posible o sea verdaderamente hizo un trabajo excepcional terapéutico si entienden porque encontró la maravillosidad de la que hablábamos al principio a lo largo del camino de su vida entonces hombre que más nos da si andamos aquí intentar lo que chingado nos quita ¿no? entonces muy bien muy bien ¿quién más? ¿alguien más? yo a ver si acerca de eso del que acabas de mencionar porque justo también acabo de leer ese libro mi pregunta es porque son varios hermanos de ella y hay un no sé si esto sería el pensamiento infeccioso de la traición ¿no? o sea que buscar al padre era como ¿no? entonces la traición sería en horizontal ¿no? es que todo el libro está si te fijas todo el libro se desarrolla el hilo conductor es un plano horizontal o sea la pobreza el abandono la ausencia paternal el enojo de la madre lo violenta de la mamá el no tener dinero el problema de la educación o sea todo es horizontal los dientes el trabajo el sometimiento el tono de la piel el contexto social todo es horizontal pero Almadelia forma de manera contundente observación vertical entonces la hermana quemada es un plano horizontal la belleza de este ser humano es vertical y yo sigo sin poder ver a la hermana de Almadelia horrible porque no porque mi cabeza no me deja porque ella infiltró en mí un pensamiento vertical tan increíblemente profundo y grato que yo si me imagino a la hermana de Almadelia como ella la describe es preciosa ¿si me explicó? o sea es una mujer hermosa no sé cómo se verá quemada no tengo ni la menor idea porque ese recurso no lo tengo en la cabeza entonces si ya de todas maneras vamos a contagiar gente en recursos de pensamiento ¿por qué no hacerlo en la verticalidad? ¿verdad? sería mucho más hermoso entonces eso es muy bien muy bien ¿alguien más? ¿no? ¿tienen tarea señoras? tienen mucha pinche tarea ¿eh? entonces van a dibujarse su plano horizontal piensenlo de manera fácil tampoco quiero que se hay que chinguen una pinche línea de vida de esas así catastróficas fácil y empiecen a ver cómo meten verticalidad y hagan un plano horizontal cortito ¿eh? o sea que se contenga a lo largo de una semana y dense cuenta en dónde cruzan con verticalidad en ese plano y vean qué grato qué gozoso y qué feliz se siente estar en el mismo espacio físico desde otra perspectiva ¿saben? sí a ver Miriam te estamos escuchando ya ya perdón los los la gente que los dirigentes de una comunidad religiosa sea un padre sea un rabino sea entonces ellos nos plantan digamos los domingos en la misa o lo que sea te plantan un un tema horizontal y ellos buscan la verticalidad o sea el chiste es la teoría ¿no? o sea la teoría es que un rabino un sacerdote o lo que sea un lama un lo que sea en teoría deberían de ser los promotores de la verticalidad o sea de lo profundo de la conexión espiritual del habitarse desde el alma desde de poder ser inclusivos de ser generosos con otros seres humanos de desarrollarnos con pasión claramente no siempre lo logran ¿verdad? hay cualquier cantidad de cosas que también desde ese egocentrismo y desde esa horizontalidad no superada no porque sea rabino quiere decir que no sea humano primero y no porque sea humano quiere decir que esté exento por su ahora renovada o recuperada divinidad quiere decir que esté exento de un egoísmo puro y de una búsqueda de suficiencia y de validación y de respeto y de o sea no son entidades iluminadas son seres humanos que están haciendo un trabajo espiritual y no siempre lo van a lograr entonces bueno pues es que también hay que entender que el mundo está lleno de gente no rabinos y sacerdotes y obreros y empleadores y empresarios y albañiles no gente en diferentes actividades pero gente primero son gente ya me entienden con todo lo que es el conlleva o sea también son presos del pensamiento ¿verdad? por supuesto sí por supuesto si es un trabajo de todo el día ese o sea por más que no quieras tenerlo ahí está y por más que seas quien seas ahí está y por más pues o sea en el budismo lo explican muy claro ¿no? o sea el trabajo termina cuando termina y eso quiere decir que te vas a morir y tu pinche cuerpo sigue aquí haciendo la chamba en lo que se desintegra imagínate o sea pues sí nunca acaba esto por más que te prepares y por más que creas que ya llegaste por más que te todo el pinche día somos contemporáneas del pensamiento coexistimos con él ¿saben? entonces ¿tienen dudas? ¿no más? quiero decir que hagan su tarea me van a traer cómo ustedes establecieron sus planos verticales ¿ok? o sea donde esa pinche mundanidad la pudieron revertir o atravesarla con presencia atenta autoobservación estado consciente alerta o sea ¿y qué descubrieron? cada vez que plantean un plano vertical o una dimensión vertical en su dimensión horizontal ¿qué pasa con ustedes? esa es la autoobservación entonces ¿tienen dudas de la tarea? ¿alguien? a ver déjenme las pongo en un cuadrito más grande para poderlas ver ¿nadie tiene dudas de la tarea? uy qué emoción yo quiero ver con qué regresan bueno les voy a subir la clase en breve al chat ¿ok? dudas de lo que sea la semana que entra todavía nos quedan tres clases así es que vamos a hacer esto bien para poder terminar este verano un pelo más iluminadas un pelo no mames traemos calvo en la cabeza ¿eh? y por cada pinche pedacito realmente nos crece un pelo o sea nos faltan años ¿eh? un full head entonces pues vamos a ver vamos a ver cómo nos va este les mando besos y nos vemos muchas gracias 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 Gracias.